Cuando estás enamorado Todo lo ves diferente Toda esa alegría y amor Constantemente No te importa Lo que digan los demás Algún día Ellos lo comprenderán Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Creer en el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Creer en el amor Cuando estás enamorado Tu enemigo es la soledad Quiere destruirte Verte feliz no puede soportar Quiere que te rindas A sus garras de dolor Eso será imposible Porque más fuerte es el amor Porque más fuerte es el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Creer en el amor Creer en el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Creer en el amor Aj, 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 aj Estoy enamorado Ay, aj, 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 aj Estoy enamorado Ay, aj, 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 aj Chabacán ha llegado Ay, aj, 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 aj Chabacán ha llegado Qué bello es Qué bello es Creer en el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Sí, señor Creer en el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello es Sí, señor Creer en el amor Qué lindo, qué lindo Qué lindo, estar enamorado Qué bello es Crer en el amor Qué lindo, qué lindo Estar enamorado Qué bello, creer en el amor